El cine de Cusó, desde su primer largometraje, entre acta, hasta su última producción, Babaú, recuperando un guión inédito de Salvador Dalí, nos sitúa en un cine que me parece que tiene diversas características. Una es esa que he señalado, la disidencia respecto a lo que es habitual, y eso señalándolo, mostrándolo con absoluta pertinencia y subrayándolo, no intentando esconder. En segundo lugar, la idea de que el cine no tiene por qué ser una arma estrictamente narrativa. Eso lo vemos en La última frontera de una manera casi, diríamos, calidoscópica. El cine es un lenguaje en el que se mezclan las imágenes y el sonido, y con esos dos registros se puede construir un mensaje que va más allá de lo narrativo, de lo ficcional, en que la ficción o la narración, en todo caso, pretende llegar a un registro de mucha mayor importancia, al registro de lo abstracto, de lo poético, del espectador, que debe sumirse en una atmósfera de pensamiento, más que en una atmósfera estrictamente diagética. Yo creo que el cine es un sueño, es decir, que actúa sobre el inconsciente, y el espectador tiene que poner lo que quiera. Es decir, yo quiero el espectador activo. Los espectadores pasivos no me interesan en absoluto, para eso ya están todas las películas estas de género, en las que hay sangre y sexo. No, es el espectador. No hay nada mejor que el espectador se haga su propia película. El referente sería eso, una libertad total. Los catalanes, entonces, teníamos una constitución propia, no un estatuto concedido. Y creo que faltaba que los participantes... La Asamblea de Parlamentarios Catalans designara una comisión encarregada de retractar el estatuto. La Asamblea de Parlamentarios Los quiero de estos. Aquí, tengan en cuenta que, en el Tour de Carroche, a veces está la guardia civil. También hay que cruzar rápido entre el Coil de Rumpisa y el Pla del Ras. Es un riesgo. El único riesgo sería no intentarlo. No, no, no. No, no. No, no. El otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!